Aquellos trabajadores a quienes sus patrones no le permitan salir a vacunarse contra la COVID-19 podrían quejarse ante la Secretaría del Trabajo. Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secretaría de Turismo Jalisco, fue quien dio a conocer que el gobierno del estado estará vigilante del proceso de vacunación. Asimismo, informó que aquellas personas a las que no se les permita acudir a vacunarse podrán interponer su queja ante la Secretaría del Trabajo, pues es una obligación del patrón el permitir acudir a la inoculación, además que de no permitirlo se estarían autoperjudicando. Que si hay alguien que no le permitan asistir a vacunarse dentro de su trabajo pueda acudir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y es una obligación y ver con los propios empresarios, con los propios restauranteros donde pueda existir la posibilidad de hacerse porque no podemos estar rezagados y porque al final la afectación es a sus propios negocios cuando sus empleados estén enfermos y no haya quien atienda en el sector turístico, eso sería una crisis de verdad pues ya también apremiante. Destacó que primero está la salud, pero también continuar con la reactivación económica del destino, de tal manera que la mejor manera de contribuir en ello es que los trabajadores acudan a vacunarse y se encuentren inoculados para impedir que se llegue a un nuevo confinamiento, de tal manera que no descartó la posibilidad de que se presente un nuevo botonazo en la entidad, sin embargo, aclaró, esto sería declarado por la Mesa de Salud con base en el número de contagios y hospitalizaciones en caso de que continúe la propagación del virus en la ciudad. Señal informativa, Javier Frías.